¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. ¡Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios! ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén! Cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. La lluvia de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes, y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. ¡Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración! ¡Escucha, oh Dios de Jacob! ¡Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo! ¡Muestra tu bondad a quien has ungido! ¡Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar! ¡Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios, que vivir la buena vida en la casa de los perversos! ¡Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo! ¡Él nos da gracia y gloria! ¡El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto! ¡Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en Ti! El salmista nos habla del gozo, la alegría y el privilegio de estar ante la presencia del Señor y poder gozar de comunión con Él. Oremos juntos Dios mío, Tú eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso Por eso hoy quiero darte gracias por medio de Jesucristo porque sabemos que a través de Él podemos llegar hasta Tu presencia Gracias porque a través de este salmo puedo ver el deseo que tenía el salmista por estar en Tu casa y habitar en Tu presencia Ayúdame a tener ese anhelo y ese deseo por Tu presencia Ayúdame a vivir para la gloria de Tu santo nombre Ayúdame de tal manera que mi vida te alabe Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te alaben Señor Ayúdame a cantar a Ti con alegría Tú eres el Dios que me da vida Dame esa clase de vida donde pueda permanecer en Tu presencia Ayúdame a ser un estudioso de Tu palabra y a ser un hombre de oración Tu palabra dice Dichosos aquellos que viven para adorarte Ayúdame Señor a ser un adorador Dame de Tu espíritu y te alabaré Ayúdame a vivir en la dicha de la adoración y así estar siempre conectado contigo En el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén En las manos del Maestro Amén 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 Gracias por ver el video.